Salserito Mix, Valle de Chanco Esta es la combinación perfecta Abanico, abanico, abanico Abaniquito, gracias Salserito, abaniquito Presito, gracias Me toca bien, abaniquito Abaniquito, gracias Como yo, yo te abanico Abaniquito, gracias Se me rompió, el abanico Abaniquito, gracias Me siga la bola Abaniquito, gracias Llorita por la primera Abaniquito, gracias Llorita por la segunda Abaniquito, gracias Jugar a la mejita, bro Abaniquito, gracias Mira, pero, pero, que separe la bola Abaniquito, gracias Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Abaniquito, gracias Salcedito, una música chingón Esta es la combinación perfecta Abaniquito, gracias Abaniquito, gracias Tira bien, abaniquito Abaniquito, gracias Tocla bien, abaniquito Abaniquito, gracias Como yo, yo te abanico Abaniquito, gracias Abaniquito, gracias Se me rompió, el abanico Abaniquito, gracias Abaniquito, gracias Abaniquito, gracias Abaniquito, gracias Abaniquito, gracias Que separe otra vez Que separe tres veces Nacerito mío, baje de chero ¡Apagá! ¡Apagá!